buenos días a todos los dios qué tal buenos días buenos días buenos días buenos días a todos buenos días buenos días a 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 buenos días ya nos vemos ya estamos viendo entonces no sé quién va a ser nuestro moderador del día de hoy que la información que nos llegó es José Santos Tolosa así es muy bien pues vamos a hacer lo que lo que hicieron ayer no ayer en los conversatorios este pues nos empezamos a presentar y aunque lo hagamos más adelante pues este qué les parece si si empiezo yo ya que soy el metiche no este bueno mi nombre es este Gabriel Sánchez Juan Gabriel Sánchez Romero soy ingeniero en computación egresado de la facultad de ingeniería de la UNAM eh tengo estudios de de posgrado en la facultad de contaduría de administración y actualmente estoy en el proceso de elaboración de mi tesis de maestría. entonces bueno pues muchas gracias por escucharme hola buenos días eh bueno mi nombre es Dafne Lisbeth Hernández Nieves eh soy estudiante de la carrera de pedagogía y eh actualmente me encuentro haciendo mi servicio social en el instituto de ciencias eh aplicadas y tecnologías. de eh la UNAM gracias Dafne Irma Medina si nos si nos ayuda si claro que sí mi nombre es Irma Medina Ordóñez trabajo en la facultad de agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa es un gusto estar con ustedes compartiendo pues lo que desde nuestro trabajo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. nuestro trabajo como docentes hacemos y en en el con el propósito de ir mejorando la calidad de la educación. muchas gracias muchas gracias por estar aquí todos Francisco Villegas muchas gracias muchas gracias buenos días a todos eh mi nombre es Francisco Javier Villegas Soto soy licenciado en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente estoy concluyendo una maestría en metodología de la ciencia en el Instituto Politécnico Nacional y me enfoco en el desarrollo o en el estudio de las IDT digitales muchas gracias Francisco alguien más Abraham Isaac hola mucho gusto muy buenos días mi nombre es Abraham Isaac Caballeros Cárcega actualmente estoy trabajando en el Instituto Tecnológico de Sonora acá en pues en Sonora ¿no? en Ciudad Obregón y estoy trabajando en el área de diseño curricular o coordinación de desarrollo académico de la institución soy egresado eh de licenciado de la licenciatura perdón en ciencias de la educación y actualmente cuento con ya el posgrado de maestría en la administración de tecnologías de información y pues es un placer estar con ustedes compartiendo esta mañana muchas gracias muchas gracias Abraham por acá vemos también a Jorge Landa Verde doctor adelante hola buenos días soy doctorado en pedagogía del ISUE de la UNAM mi director de césis es el doctor Enrique Ruiz Velasco y es un placer estar compartiendo con todos ustedes estas inquietudes en torno pues a la era digital y la formación de nuestros docentes en ese campo y también me acompaña el doctor Cristian Jonathan Ángel Rueda que juntos hicimos la ponencia entonces vamos a estar participando ambos en la presentación de la misma desde Querétaro muchas gracias ¿alguien más? adelante Georgina o sea tanto zoom y tanta cosa yo todavía se me olvida prender el micrófono yo soy Beatriz Georgina Montemayor Flores trabajo en el departamento de anatomía de la facultad de medicina en la UNAM tengo un doctorado en educación y bueno hago muchas cosas y entre las muchas cosas que hago ya tengo unos 30 años dedicada a los ambientes virtuales desde aquel famoso lema de enseñanza basado o apoyado en la computadora antes de las páginas web o sea yo he visto crecer las TIC desde su origen y me dedico al diseño instruccional a elaborar objetos de aprendizaje y hago investigación educativa y bueno me encanta participar en las reuniones de SOMESE porque nada más ahí me entienden francamente las cosas que uno hace son media a pesar de la pandemia que nos voltearon a ver un poquito por lo que hacemos siguen siendo cosas que no quedan muy bien en muchos sitios de reuniones académicas pero en SOMESE es el lugar ideal muchas gracias muchas gracias Georgina alguien más bueno pues si me permiten adelante por favor si yo soy César Pérez Córdoba lo primero que tengo de ventaja sobre ustedes es la edad yo tengo yo soy el más grande de ustedes yo comencé desde trabajo en la facultad de ingeniería y en la facultad de artes de la Universidad Autónoma de Puebla yo soy soy socio fundador de la SOMESE antes de la SOMESE bueno yo desarrollé junto con algunos alumnos que contraté pues yo creo que uno de los primeros conjuntos de programas para aprender matemáticas que se vendieron a través de la compañía que vendía la famosa Commodore algunos de ustedes han de haber oído hablar de la Commodore 64 lanzamos la serie Cosmos con programas para secundaria y se tuvieron una buena acogida aunque eran muy malos programas la verdad no tenían nada de pedagogía posteriormente participé en la en el proyecto COEBASEP del gobierno federal que computación de educación básica un proyecto nacional y ahí tuvimos un desempeño pues ya mucho más intenso y con todos los errores cometidos anteriormente ya te ya este teníamos un poquito de experiencia este trabajé con como compañero con el fallecido y muy estimado Enrique Calderón Ansati que nos acaba de dejar hace poco tiempo y este y actualmente bueno desarrollo estoy en lo mismo este sigo desarrollando software educativo en la facultad de ingeniería este para los serviles es lo que lo puedo decir rápidamente Sí, muchas gracias. Ya está con nosotros el doctor Tolosa entonces vamos a dejarle el micrófono adelante doctor Ok, ya. Disculpen la 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 tardanza en ingresar este como siempre nosotros somos sujetos a a cuestiones técnicas y hasta ahorita pude ingresar ingresar bien eh de antemano una gracias por en el SOMESE y estar en este encuentro bueno que a todos nosotros nos nos gusta y estamos comprometidos con con las tecnologías en la incorporación en la educación entonces este la mecánica si quieren vamos a empezar porque ya llevamos ya desgraciadamente ya vamos vamos un poquito retrasados la mecánica sería la presentación por cada uno de ustedes en 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 un en un espacio de cinco minutos para dar eh posteriormente eh al final de la presentación de todos hacer una una mesa para la discusión o comentarios de cada uno de los temas que se hayan presentado este bueno me presento yo José Tolosa eh trabajo en FESIS TACALA de la UNAM eh mi línea de investigación es estilos de aprendizaje incorporación de las TIC en la educación y diseño de material eh eh para la para la web o sea el diseño de libros electrónicos de de fundamentalmente en eso no en la docencia eh participo jano dentista y llevamos trabajando más de 20 años en este en este aspectos de de las TIC entonces le damos eh la entrada a a la primera ponente que es este eh es la de vivencias este vivencias con vivencias con voy a compartir pantalla sí sí no no eh permítanme un ratito listo listo eh eh ok bueno eh pues primero que todo es un gusto estar aquí con ustedes y compartir nuestros trabajos eh bueno pues primero que todo es un gusto estar aquí con ustedes y compartir nuestros trabajos eh el trabajo que a continuación les voy a compartir fue una investigación que desarrollé junto con otros compañeros en la carrera durante el año dos mil veintiuno y yo creo que este tema sigue la línea de investigación sobre lo que sucedió con la pandemia tanto lo que pasó durante como los posibles efectos de pues de todo lo que se vivió a partir de este fenómeno eh nuestro tema es vivencia de dos familias con menores en edad escolar a partir de sus experiencias durante el aislamiento social derivado de la pandemia por COVID-19 en el planteamiento de nuestro problema eh bueno cuando se nos solicitó que comenzáramos pues a a a pensar en un posible tema pues a nosotros nos llamaba mucho la atención lo que estaba pasando en relación con la escuela ¿no? eh durante la pandemia la pregunta de si todavía había escuela este eh que estrategias se iban a adoptar ahora la parte de la brecha digital eh la parte de cómo íbamos a lograr que los que los estudiantes pues aprendieran eh con con todo esto que se vino ¿no? eh sin embargo eh sin embargo otra de las cosas que nos dimos cuenta que que nos interesaban era ver el impacto de de la pandemia en las familias lo que estaba pasando al interior con los niños y con las familias puesto que pues muchas cosas que se estaban viviendo en la escuela se trasladaron o muchas actividades que se hacían en la escuela se tuvieron que trasladar a a un ambiente familiar también entonces eh bueno les eh bueno les les adelanto que nuestra población fue trabajar con dos familias eh que tuvieron al menos al menos un integrante de en edad de escolar primaria eh entonces bueno retomando lo del planteamiento del problema pues primero encontramos que las condiciones de vida de los infantes y las familias eh pues se vieron alteradas por la pandemia esto era un hecho pero eh pero eh con el fin de acotar nuestro planteamiento pues quisimos eh 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 pues eh adentrarnos a lo que había sucedido tanto en las dinámicas relacionales familiares y escolares porque pues sabemos que la pandemia modificó los procesos de socialización, interacción y relaciones en la familia pero también de las cuestiones de la escuela ¿no? porque ahora pues eh la relación con los docentes con los padres no era la misma así también pues queríamos ver eh como el aislamiento social había alterado la salud mental de los niños eh de educación básica y si esto pues tenía repercusiones ¿no? o iba a tener repercusiones también queríamos conocer eh esta parte del uso no controlado de dispositivos electrónicos puesto que bueno ahora ya no solo se utilizaba el celular como eh pues pues para hacer una o dos tareas ¿no? ahora era casi eh de uso obligatorio los niños tomaban clases por Zoom o tenían grupos por WhatsApp o por Facebook por Classroom entonces este uso de dispositivos se se aumentó pero eh pues también queríamos ver si si también para fines de entretenimiento pues esto se había exacerbado ¿no? al no poder salir los niños queríamos ver si si esto había aumentado y por último queríamos conocer los procesos de revalorización eh de identidad de los infantes. la justificación eh consideramos que es porque nosotros como pedagogos eh pues desde luego que queremos hacer propuestas ¿no? queremos este eh pues eh desarrollar construir este propuestas en torno a a a lo que pasa ¿no? en los fenómenos educativos pero eh pues creíamos que era necesario primero eh conocer las circunstancias que estaban rodeando la problemática de los menores frente a la pandemia para buscar y adoptar para buscar y adoptar patrones interpretativos eh para también conocer la realidad que estaba pasando dentro de los hogares y todo esto con el fin de pues construir formas de acompañamiento ahora sí de proponer ¿no? no de caer simplemente en la prescripción sino de primero conocer la realidad y luego pues buscar formas ¿no? de acompañar ante manifestaciones emocionales y de identidad eh que que pudieran alterar que pudieran alterar el desarrollo integral de los menores en particular en la salud mental y en los procesos de socialización en la escuela, la familia y los contextos inmediatos de interacción de los menores. estos son nuestros objetivos, el el general pues era eh nos dimos cuenta al al avanzar en la investigación que era conocer la revalorización de los procesos de construcción de identidad en los infantes en función de su rol familiar y también dar a conocer eh cómo es que los niños estaban socializando y relacionándose en sus entornos escolar y socioemocional a partir de la contingencia por COVID-19. eh les comento que pues eh no sé si lo como lo habrán notado quizá en el título nuestra investigación está basada en una epistemología cualitativa y de acuerdo al tema que queríamos investigar eh decidimos utilizar el método eh fenomenológico entonces dentro de nuestros objetivos específicos pues destaca describir los puntos de vista sobre las experiencias obtenidas durante el periodo de pandemia en el ámbito escolar del infante y el infante. Identificar qué decisiones, acciones, representaciones, creencias o opiniones hacían que los padres permitieran o no el uso de dispositivos eh e identificar cuáles son eh cuáles cambios en los significados, imaginarios, rutinas, también creencias y opiniones se habían dado en la función docente en el ámbito escolar antes y después de la pandemia. estas son nuestras categorías eh primero pues la dinámica relacional entre los miembros de la familia en relación con las las y los menores, el impacto del uso no moderado de dispositivos crónicos, la socialización del menor en la parte familiar y escolar, su condición psicoemocional y los cambios como ya les mencionaba en las cuestiones de la función docente. eh pues nuestro método fue el eh como les comentaba elegimos el método fenomenológico porque queríamos conocer de primera mano eh y desde la mirada de los propios protagonistas pues los cambios que se habían dado eh que sucesos habían experimentado eh que cambios se habían tenido ¿no? tanto en procesos de revaloración, de resignificación, cambio de opiniones, cambio de creencias, eh en relación con los roles y las relaciones familiares y escolar. escolares. Nuestra población fueron dos familias del Estado de México. ¿Perdón? Ya estamos en tiempo. Si puedes concluir, por favor. Sí, eh bueno, aquí están las evidencias de nuestro trabajo. Eh las evidencias de nuestro trabajo y pues las conclusiones a las que llevamos es a las que llegamos fue que pues la pandemia sí generó un impacto en la vida de los menores, en los ámbitos relacionales, eh durante la pandemia pues también se presentaron eh cambios en las formas de interacción, en las conductas, en los estados emocionales de las y los menores. También pudimos apreciar una revalorización en los procesos de construcción de identidad, eh más que nada porque pues también al cambiar sus rutinas, al cambiar las conductas, pues los niños también empezaron a adoptar, eh pues otros valores, ¿no? Otras formas de pensar de sí mismos. Eh una de las pequeñas, de las madres comentaba, mi hija pues empezó a actuar como adulto, ¿no? En el caso del otro niño pues empezó a aislarse. Entonces, bueno, sí hubieron cambios también en el ámbito socioemocional porque pues todo esto sucedió eh mediante por la mediación de un dispositivo y en momentos de aislamiento. También hubo cambio en la en los en los la en la importancia y los significados de la función docente. Pues ahora los padres se dieron cuenta de todo lo que implica eh pues ser docente, ¿no? Porque pues ahora los padres tenían que tomar este rol de docentes auxiliares. Eh también identificamos algunas de las decisiones por los cuales los padres permitían el uso de dispositivos que pues era generalmente para cuestiones de ocio y de juego. Y pues también obtuvimos descripciones de los puntos de vista eh sobre las experiencias que se obtuvieron en este periodo. Y que estas eh pues experiencias eran distintas porque pues eh más que nada por las condiciones económicas en de cada familia y por la estructura de cada uno de ellas. En esto encontramos que pues había diferencias obviamente en las experiencias porque pues las las condiciones eran muy distintas. Eh eso sería todo. Bueno. Ok, pues muchísimas gracias. Nada más este recordarles un poquito, no me gusta interrumpir eh la la presentación, pero tomemos en cuenta que son diez, cinco minutos, ¿no? En este caso nos extendimos casi diez minutos, ¿no? Por favor. Para mí es muy feo interrumpir la exposición, ¿no? Pero traten de ajustarlo a los tiempos estos que reglamentarios. Yo lo que voy a hacer es levantar la manita cuando ya estén en los cinco minutos para que ahí ustedes este estén al pendiente, ¿de acuerdo? Sí, y gracias, Dafne, por la presentación. Pasamos a la segunda ponencia, es los valores involucrados de la convivencia en el aula tras la pandemia por Claudia Giselle Dorantes Villa. ¿No está Edith? Sí, sí, estamos. Sí, perdón, perdón, porque tuve problemas con mi audio y estoy con un dispositivo en audio y con otro en cámara. Sí, 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 todos estamos padeciendo eso, ¿no? Yo también tengo problemas con el internet. Ok, adelante. ¿Podría, para no excedernos, poner el video? Sí, a ver si lo soportan, ¿no? Sí, esperemos que sí. Si no, pues ya tendríamos que, permítanme un momentito. Como sugerencia, vamos, hagan una especie de relatoría general. Finalmente, las particularidades están en el documento y en el video, ¿no? Ok. Entonces, aquí lo importante es, ¿qué fue a partir de dónde nosotros tomamos la iniciativa? ¿Cómo más o más la desarrollamos y a qué conclusión llegamos? Por eso es que se habla de conversatorio, no tanto de la presentación de un, de hacer una presentación. Entonces, comentamos, mi compañera Edith y yo, que fuimos las que trabajamos en este, en este, los valores involucrados en la convivencia en el aula tras la pandemia. Y voy a compartir mi presentación para ir rápidamente, este, relatando. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Perfecto. Está en eso. Bien. Pues bien, los valores involucrados en la convivencia en el aula tras la pandemia. Nosotros en este trabajo, lo que indicamos después, o bueno, identificamos después de estar habiendo también trabajado en algunas otras investigaciones, durante la pandemia, que era importante ahora, después de ver la perspectiva a través de los profesores de nuestra escuela. Nosotros pertenecemos al Instituto Politécnico Nacional, damos clases en ingeniería, y bueno, para nosotros acá, ahora lo importante, después de ver la mirada de cómo se sentían los profesores, era saber qué les había causado a los alumnos. Y bueno, para esto realizamos un cuestionario, el cual a nuestros alumnos, que fueron 286 de diferentes ingenierías, nos permitía ver cómo se sentían, si ahora había algún cambio en su relación social con sus demás compañeros en el aula y en general. Y bueno, identificamos perfectamente a través del cuestionario, en específico, o bueno, más en esta pregunta, que los chicos, pues, sí les había afectado socialmente, emocionalmente, este confinamiento. Y era importante verlo para nosotros, para también saber cómo podíamos apoyar al respecto, ¿no? Y bueno, algunas de las preguntas fueron estas. Y bueno, soy compañera. Buen día, pues, como conclusión, observamos que les modificó la socialización dentro de la pandemia hacia las aulas porque, como estábamos confinados, era más complicado cuando regresaron a la aula tratar de convivir. En un inicio se mostraron como muy reaces a hacer grupos, pero después como que se soltaron y sacaron esa fusibilidad. Y lo más curioso fue que empezaban como que a hablar mucho, ¿no? Ya era más plática que tratar de observar lo que se estaba dando en el aula. Pero fue por esta situación de que estuvieron en un encierro y sí, muchos tuvieron problemas de ansiedad, depresión, otros tuvieron que ir al psicólogo. Y pues, el regresar al aula, al principio sí se mostraron así como... Fue muy complicado tratar de socializar y sobre todo hacer equipos. Pero después se fueron integrando. Entonces, observamos que sí hubo muchas problemáticas para los estudiantes, sobre todo porque no es lo mismo una clase en línea que una clase presencial, porque presencialmente están con sus compañeros, ¿no? Trabajando. Entonces, eso observamos nosotros, ¿no? Y aparte, bueno, pues, como que valoraron más esta convivencia, esta colaboración entre los compañeros. Y bueno, pues, ese sería el resultado de la encuesta. Sí, otra cosa más que identificamos, igualmente, es que los jóvenes, por estar en sistema híbrido, nosotros colaboramos acá al regreso en el sistema híbrido, era la mitad del grupo una semana y a la siguiente semana la otra mitad, ¿no? Eso también les afectó demasiado porque los jóvenes, entre ellos no se conocían y cuando regresaron, pues, fue todavía más... Ya cuando nos indicaron que dejábamos el sistema híbrido, que iba a ser completamente presencial, es como reiniciar el semestre en cuanto a la relación e integración del grupo, ¿no? A pesar de que uno llevaba a cabo dimómitas de integración para poderlos poner a trabajar en equipo, al principio a ellos les costaba mucho, mucho trabajo y por eso es si sus respuestas en cuanto a la pregunta directa de si les costaba trabajo socializar ahora al regreso o no. Y pues que el 57% nos decía que sí, pues, perdón, el 51.7% decía que sí, y estas eran sus respuestas, ¿no? Entonces, sí, para nosotros fue muy importante este trabajo para podernos apoyar. Y más que nosotros somos clases de matemáticas, entonces fue complicado. Ok, bueno, pues, muchas gracias. Yo creo que ese es uno de los graves problemas que nos va a dejar la secuela de la pandemia. O sea, todos estos aspectos que han venido mencionando en la ponencia anterior y la de ustedes, marca esa situación, ¿no? Entonces, pues, hay que empezar a trabajar sobre ello. Ok, damos paso a la siguiente presentación, que es de Francisco Javier Villegas Soto, desarrollo del metasujeto dentro de los procesos metainformales, una aproximación a las nuevas formas digitales. Francisco Javier. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos en México, buenas tardes en España, creo. Bueno, pues, bien, para iniciar la participación, agradezco a SOMESE, como siempre, abriendo estos espacios de discusión que nos permiten establecer el diálogo entre los procesos relativos y la incorporación a la tecnología. Voy a compartirles rápidamente la pantalla para mostrarles un poco del trabajo que se realizó. Esta es una presentación que tiene como objetivo compartir un poco de los resultados finales sobre la tesis que hice en la maestría de ciencias. Buenas tardes a todos los asistentes. En Metodología de la Ciencia. En Metodología de la Ciencia. Perdón, creo que me equivoqué aquí en la presentación. Ah, bueno, viene con audio de todo, me lo platico porque ya está en la página de SOMESE. Lo que se hizo fue una revisión sistemática en la literatura para encontrar las diferentes posturas sobre el desarrollo de identidad en el sujeto a través de la incorporación de la tecnología, sobre todo en los ambientes de aprendizaje. El objetivo de esto era relacionar la manera en la que se generaron o se están generando las sociedades metainformacionales en la visión de Pablo Navarro. Son sociedades que impactan en la manera en la que se generan los contenidos y en la manera que se reproducen de manera anónima. Por lo tanto, el impacto de los datos sobre los sujetos está condicionado a sujetos completamente anónimos a nosotros. Eso hace que generemos ciertos comportamientos que no sabemos de dónde provienen. La metodología, como comentaba, fue una revisión sistemática de la literatura, incluyó el concepto de sujeto dentro de todos los espacios altamente virtualizados. De ahí se estableció una línea que comenzara a discutir y a través del análisis de contenidos se rescató los elementos más importantes en el carácter sintáctico, semántico y pragmático. Después se generó una matriz que rescata las principales características de las identidades digitales y se planteó una topología que permite entender el comportamiento de la figura del metasujeto y proyectarle en la generación de un modelo que establezca relaciones que permitan generar una figura que beneficie a los sujetos y sus necesidades. Dentro de las identidades digitales que se pudieron rescatar, las principales fueron la identidad proteica que propone Valderrama, en donde existe una apertura al nuevo espacio geográfico dentro de la red y se establece a través de los cambios constantes. La identidad palimpsesto que Bauman propone con una ruptura de las representaciones colectivas para generar las individuales, la tecnopersona que Echeverría y Almendros proponen, donde hay una alta dependencia a la influencia de los ambientes sociales a través de la tecnología, y la identidad metainformacional o metasujeto que proponen Villegas y otros 2022. ¿Cuáles son las sociedades metainformacionales? Pues son aquellas en donde el sujeto se vuelve una simulación que deriva de la capacidad que permite codificar intereses y genera la metainformación que se representa a través de metadatos y microformat. En esta sociedad ya no se pueden ofrecer alternativas a los sujetos para que generen una unidad identitaria, como se había generado anteriormente en otros trazados sociales. Los sujetos se identifican con el flujo constante de acciones repetitivas. Lo podemos observar en la manera de utilizar el móvil, utilizar la computadora, de generar diferentes formas de acceder a la red de manera repetitiva e idéntica. La información se autorregula y afecta la forma de percibir que tiene el sujeto. Por eso en las sociedades metainformacionales los datos describen otros datos y establecen una dinámica comunicativa dentro de ellos. En esta cuestión el sujeto se cosifica aún más y se ata a la representación que implican los metadatos que circulan en las sociedades metainformacionales. De esta manera no se puede ser educado de forma libre, se cree y se piensa lo mismo que los demás, pues gracias al manejo de los datos y al significante que se encuentran en los medios masivos y su posición que hace que los individuos se conviertan en prosumidores. Para finalizar, pues bueno, como conclusiones se tienen que, parte del desarrollo identitario pues es un elemento importante para considerarse en los ambientes educativos. Las posibilidades de la figura del metasujeto, sobre todo en el campo educativo, implica resumirse en la creación de tecnologías que establecen los datos que se generan dentro de las relaciones de los sujetos inmersos en la red. También se puede aprovechar la parte subjetiva de los individuos inmersos en la red y la parte objetiva que los propios metadatos generan en la nube. Y se debe considerar a estos nuevos actores dentro de los procesos de enseñanza, sobre todo el caso del metasujeto que permite que los metadatos y la influencia de estos haga que se tomen decisiones por parte de los actores humanos en el proceso de enseñanza. Bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Ok, pues muchas gracias, Francisco. Es algo complejo lo de tu exposición de los datos, los metadatos, la incorporación en el proceso de enseñanza, pero interesante. Continuamos con la siguiente exposición, que es la de percepción del alumno de secundaria y preparatoria sobre el uso de la plataforma Zoom durante la educación de emergencia. Este trabajo lo presenta Beatriz Georgina Montemayor Flores. Bueno, pues voy a compartir. Saben que yo nunca he usado este sistema. Vamos a ver si puedo. Sí, yo soy de Zoom. Voy a ver si puedo entender cómo compartir. Es muy similar. Para presentarles nuestro trabajo, porque es, vamos, la intención era registrar la percepción de los alumnos, qué opinaban, cómo habían vivido, más que la pandemia, cómo habían vivido su relación con el Zoom, cómo se habían sentido y qué podían ellos decirnos sobre el Zoom. Entonces, pues no, no sé cómo. Ay, no, qué horror. No tengo ni idea cómo se hace esto. Aquí. Hay un recuadro con una flechita. Con una flechita, sí. Ya, vamos a ver si es esto, porque. Ahora, hay que tener abierta la presentación. ¿Ya la compartí? Hay que tener abierta la presentación. Sí. ¿Ya está compartida? Ya. ¿Todavía no? ¿Ya la están viendo? ¿Sí? Todavía no aparece. ¿Sí ya la están viendo? ¿Sí la están viendo ya? No. Sí, ya se ve también. Sí, se la está viendo. Ya se la está viendo. ¿Ya? Ya, ok. Bueno. Entonces, como les digo, esa era la intención de ver cómo se registraba desde la visión de los alumnos, pues todo lo que habían estado viviendo ahora, no sé cómo pasarla de un lado a otro, porque como era video, la presentación, cómo habían vivido, pues todo lo que vivimos nosotros, todo este lío de que la pandemia, de que si iban a haber clases o no, cuando se suspenden las clases, pues como a todos nos pescó fuera de base. Ninguna institución estaba preparada, a pesar de lo mucho que se sabía, lo mucho que se había hecho, y esto es en una escuela en donde están los grupos de secundaria y preparatoria, una escuela privada, ciudadana en el sur de la Ciudad de México, en la delegación de Tlalpan. Pues ahí había menos. La experiencia de tener clases asincrónicas o sincrónicas, el uso de computadoras, pues no, no existía. Y sin embargo, pues no nos quedaba otra. Los profesores teníamos forzosamente que sacar el curso y que prepararnos con lo poquito que habíamos aprendido que hacer. Y empezamos, en esta institución, pues lo que empezamos a utilizar fue el Google con todas las ventajas que tiene la suite de Google, y yo lo complementé con una, con el Moodle, con la plataforma del Moodle. Y entonces lo que hicimos fue aprender rápidamente y empezar a hacer cosas que nos permitieran pues trabajar, trabajar y poder sacar adelante pues las clases, que es el, el principal, el principal objetivo, además de la formación y de la convivencia. Y entonces el trabajo tuvo solamente esta, esta intención, la experiencia que habían vivido utilizando el Zoom. Yo francamente esperaba que los muchachos pues no fueran a tener ningún problema porque es evidente que tenemos entre ellos y nosotros existe una gran diferencia con respecto a la brecha generacional. Nosotros nos costó, ahora somos nativos, somos migrantes digitales y ellos nos eran nativos. Hicimos una investigación exploratoria transversal en enero de este año, del 22, pues para poder recabar información de lo que los muchachos habían. Ya estábamos en clases presenciales o semipresenciales. Es una escuela pequeña con 113 alumnos y todos los niveles de secundaria y de preparatoria. Y para hacerlo pues utilizamos el formulario de estas opciones que nos da el Google. Y se supervisó nada más que en el momento de aplicarlo los alumnos pues lo contestaran y pues no tuvimos ninguna dificultad porque los muchachos ya estaban más que acostumbrados a este tipo de trabajos. Y entonces pues hicimos una base de datos, luego hicimos la validación del cuestionario y así obtuvimos una serie de datos porque el cuestionario que elaboramos lo hicimos nosotros, ad hoc, para la situación. Y en realidad lo primero que puedo comentarles es que hubo muy poquitas diferencias entre lo que contestaban los chicos de la secundaria y de la preparatoria. Como les digo, era reportar la experiencia. Y lo que sí pues te daba esta ternura es que estaban tan confundidos como nosotros. Porque en la pregunta de que si les había costado incorporarse a las teleconferencias de Zoom, ellos dicen que se esforzaron muchísimo. Claro, una cosa es hacerla para los amigos o para platicar y otra cosa es levantarse, prepararse, contestar, participar. Que bueno, yo creo que todas las quejas eran generales de que los muchachos no participaban y no prendían la cámara y luego les llamaban si nunca estaban y bueno. Y todos utilizamos el Zoom. De hecho, el Zoom fue el salvavidas para este momento porque nos ayudó muchísimo. Además de que se usaron otras metodologías, pero en este centro educativo utilizamos preferentemente el Zoom. Algunos empezaron a explorar otros cursos, a ver qué otras cosas podían hacer, se entusiasmaron. Y bueno, en general ellos dicen que sí, que sí, que van a seguir tomando cursos en línea. Y sí, medio nos criticaron de que los profesores no se adaptaron tan fácilmente en cuanto a la metodología. Pero sí que los comprendimos, que bueno, estuvimos atentos a sus necesidades como alumnos. Entonces, pues, fue una situación también para ellos igual que para nosotros. O sea, tanto sufrieron ellos como estábamos sufriendo nosotros. Y al igual tuvimos todos que adaptarnos a esta metodología. Y la última pregunta del cuestionario era una pregunta abierta. Si ellos pensaban que la educación iba a cambiar y si la respuesta era afirmativa, que nos dijeran cómo iba a cambiar. Y en un porcentaje muy alto ellos piensan que se van a impartir más clases a distancia. Eso no estoy muy segura que lo vayamos a hacer, pero eso es lo que ellos sí, cuando menos ellos esperan que suceda en cuanto al futuro de la educación en estos tiempos. Ahora vamos a ver cómo dejo de compartir. Ok, ya. Ok, eso es a grandes rasgos el trabajo. Muchísimas gracias. Creo que... Muchas gracias. Hay una mano levantada, pero ya. Ajá. No, no, era yo, era yo. Era para notificar que ya estamos en tiempo. Bueno, pues sí, ese es uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, este, ya al final comentamos todos estos aspectos. Continuamos con la siguiente ponencia que es la configuración, configurando desafíos de la digitalización ciudadana desde perspectivas pegadagógicas. Por Jorge Landa Verde Trejo y Cristian Jonathan Ángel Rueda. ¿Dónde anda? Pues ya los había visto. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos el equipo de Cierta Verde Trejo de la Universidad de Querétaro y su servidor el doctor Cristian Jonathan Ángel Rueda de la Universidad Autónoma de Querétaro con el tema Configurando Desafíos de la Digitalización Ciudadana desde perspectivas pedagógicas. Vamos a anunciar que este contexto de investigación está a invitar a todos los colegas que están hoy viendo esta presentación. A su vez, todos los que van a ver de manera asincrónica o no verán en el documento que se vaya a postergar, ahí para que se salga. La cosa muy importante que es invitar a todos a usar el prisma ético-hermenéutico. El prisma ético-hermenéutico es un punto importante de una perspectiva pedagógica para encargar el problema de la desinformación en línea. Otro punto importante para entender el contexto de nuestra investigación es, mediante la aplicación del método derivado del concepto arco-hermenéutico de Paul McCord y recuperar las propuestas pedagógicas de Paul McCord. El doctor, finalmente, nos podemos abordar los puntos más importantes de nuestra investigación. Adelante, doctor. Bueno, es un placer y una distinción estar con ustedes en este simposio número 35 del SOMESA. El primer punto que abordamos es la problematización. Se da en el contexto de la vigilancia de las plataformas en donde emerge el campo de investigación interdisciplinar sobre el problema de la desinformación, de acuerdo con Wagner y Daily Spotty 2022. Y las formas de desinformación en el Internet se nombran como infodemia, infocracia y posverdad. En cuanto a la metodología, como comentaba el doctor Cristian, hacemos uso del concepto de arco-hermenéutico o interpretativo de Paul McCord, que después de la propuesta de Didier en cuanto que hacía una distinción o una separación entre los métodos naturales para el abordaje de las ciencias naturales y los métodos para el abordaje de las ciencias sociales, lo que él trataba de enfatizar es que los métodos para el abordaje de las ciencias sociales no son de segunda, sino que son propios del campo. Y sin embargo, en lo que no está de acuerdo Paul McCord es que sean incompatibles. Entonces, es por eso que él habla de tres momentos en este arco interpretativo. El primer momento es la comprensión ingenua y para superar esa comprensión ingenua, entonces una vía es tipificando los problemas, porque cuando vemos un problema así en totalidad, requerimos de hacer la distinción taxonómica en cuanto a la especificidad de cada una de sus manifestaciones. Y la segunda fase del arco es la explicación mediadora, en donde se trata de dimensionar el problema y es ahí donde entra lo cuantitativo desde la estadística para el diagnóstico y la matemática y la lógica. Después, el tercer punto es la comprensión experta. Es donde ya se recupera la comprensión ingenua en el paso de tipificar, la explicación mediadora en el de dimensionar, hasta llegar a tener elementos para una intervención en la solución o en el manejo del problema. configuración de una manera de ver ese problema, ensamblaje en donde se manifiesta con ficción el problema fuera de nosotros para poderlo redimensionar, comunicación narrativa y aplicación. Y entonces ya vamos en esta metodología, la tipificación que, bueno, infodemia, infocracia y posverdad, distinguiendo cada uno de los puntos. Y después de la conceptualización, en la, en dimensionar el problema, entonces, y ahí otra vez retomamos infodemia, su dimensión como problema, infocracia, pues, verdad, está ahí en la ponencia. Y el tercer paso que es intervenir configurando, es nuevamente retomando la metodología de Enrico, en donde para vivir un presente ampliado que recupere el pasado y nos abra hacia el futuro, requerimos de una integración de pasado presente, pasado futuro en el presente, que tomando conciencia de lo antes y el después, es un presente ampliado. Y aquí los, como retomamos de Pablo Freire, que cuando en el exilio en Chile, publica Pedagogía en lo Primino, que es una prefiguración de lo que ahora estamos intentando realizar. Después, Paispil, que señala la importancia de generar espacios de participación ciudadana, agendas temáticas de diversas audiencias, y eso fue antes de la pandemia, ahora la pandemia se trata de todo eso. La Comisión Europea en el 2020 propone dos leyes, la Ley de Servicios Digitales, DSA y la Ley de Mercados Digitales para dar elementos de control y que no sea la tecnología la que controle a la sociedad, sino la sociedad que controle las innovaciones y no le afecten negativamente. En 2021, también la Comisión Europea hace un plan de acción en cuatro áreas, detección de los problemas, coordinación de respuestas, trabajo en plataformas en línea, capacitar ciudadanos para responder a la desinformación en línea. Y Alicia de Alba recupera propuestas pedagógicas de Freire en el 50 aniversario de su nacimiento. En el 2022, autores como Wagner, de Gui, de Esclides y Velasco, destacan la importancia de crear, mantener espacios para el debate sobre agenda temática de diversas audiencias, partir de la información curada, organizar una sociedad con argumentos racionales. Y termina la UNESCO con cinco propuestas para construir un nuevo contrato social. Por un lado, pedagogías cooperativas y solidarias. Segunda propuesta, plan de estudios y conocimientos comunes. Tercera propuesta, profesores y profesión docente. Cuarta, protección y transformación de escuelas. Quinta, educación en diferentes momentos y espacios. Y ahí en la ponencia se ponen los principios y las prioridades de cada una de dichas propuestas. Resultados. Con un homenaje a Pablo Freire, concluimos que sus propuestas pedagógicas abonan a la propuesta de modelos pedagógicos que compatibilicen las búsquedas de mejores propuestas para romper círculos viciosos como opresor oprimido, desinformación y posición de opinión irracional, con base en manejo perverso de algoritmos de inteligencia artificial en favor del caudillo, etc. Y la tarea pendiente a realizar es un relato ficticio, sea ensamble artístico, que supere a las escenografías distópicas que propician la desesperanza, que inducen al suicidio de niños y adolescentes. Proponer tramas donde la batalla, en la batalla, entren contendientes que destaquen valores apetecibles en la construcción del pensamiento informático, pensamiento matemático, lingüístico, poético, estético, filosófico, ético-hermenéptico, divergente. Gracias. Ok, pues muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con la siguiente ponencia, que es Dios dijo, hágase Newton, que la presenta César Pérez Córdoba, Gabriela Yáñez Pérez, Yasuki Lucero de Castilla Rosales y Mercedes Rosales Morales. Muy buenos días a todos. Yo soy César Pérez Córdoba. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok, perfecto. Miren, voy a, dado el tiempo límite que tenemos, voy a hacer una descripción muy rápida, general, de la idea de la ponencia. Y después, si es posible, me gustaría mostrar alguna lámina o inclusive un programa. Si es posible y si no, ya tengo, tenemos mostrado esto, ¿no? Este maestro Tolosa, por favor, me ayuda cuando me diga, cuando ya, si tenemos un minuto más, cuando yo termine, para ver si metemos esto. Ok, bueno. Yo le pongo la manita, la manita conmigo para no interrumpir y ahí nomás se fija cuando vayan a los cinco minutos. ¿Te parece bien? Correcto, muy bien. Gracias, gracias maestro. Bien, pues, este, la presentación de, bueno, la idea que se presenta aquí es un, es una metodología que no es nueva, pero es muy poco utilizada en la enseñanza y que nos puede ayudar en un momento determinado a traer alumnos que, que se aburren dentro del salón de clase. es la narración biográfica como apoyo a la enseñanza, ¿sí? Se seleccionó una narración que realmente yo he hecho, o sea, es una experiencia que yo tuve con mis alumnos, la narración de la vida de Isaac Newton. Isaac Newton nace con muy pocas esperanzas de vida, tres meses antes había muerto su padre, total que nadie daba ninguna esperanza para que vivía y sobrevivió. A los tres años, este, su madre se casa, lo deja solo durante ocho años, lo cual lo vuelve triste, taciturno, este, aislado completamente, regresa a su madre a los, cuando él tiene once años, lo manda, lo envía a su, este, a la escuela de gramática. Imagínense este tipo de cosas en medio de un salón de clases de matemáticas, ¿no? Este, de momento los alumnos se acomodan inclusive para ver como si fuera la película, ¿no? Entonces, este, resulta que, este, regreso a su madre ya con, porque muere su esposo y él lo envía a la escuela de gramática para que se mejorara un poquito y terminando la escuela de gramática, le dice que regresa a su casa para que se haga cargo de la granja. Él ya tiene 17 años y este, un profesor que vio todas sus posibilidades, convence a su madre para que él se inscriba en el, 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 en el Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí empieza a descubrir cosas muy interesantes, descubre, por ejemplo, la, la, la filosofía, estudia a Galileo Galilei respecto al movimiento y al movimiento de los astros, este, después estudia también a Kepler, también sobre el movimiento de la, de la rotación de los astros, estudia, pero estudia una cosa muy importante que le cambia su vida, la filosofía de René Descartes sobre, sobre álgebra, geometría y geometría analítica. Entonces, eso cambia radicalmente su vida y se dedica durante un tiempo a conocer todo lo que hay de matemáticas y empieza a avanzar sobre, sobre esto. Además de todo lo que del cálculo, la biografía es muy interesante porque le llueven los enemigos y las, las, las dificultades, ¿no? Pero no viene el caso. Este, él fue quien descubrió el, que la luz que nosotros recibimos no es una luz blanca, sino es un conjunto de, de rayos de diferente color que van desde el rojo hasta el violeta, pero en forma, este, continua, ¿no? en forma cambiante, Sino en forma continua y descubrió que el, que el color no es una propiedad de los objetos, sino es una propiedad de la luz, que los objetos que hacen es reflejar cierta, cierta cantidad de, de, este, de colores, de frecuencias y absorber y absorber otras y esas que reflejan son los que a nosotros nos dan la percepción del color. O sea, el maestro Santos tiene, yo le veo por ahí una corbata media roja o este, un, un, un saco gris, pero en realidad no, no tiene ningún color eso. Lo que tiene es una textura que permite reflejar ciertos colores, ¿sí? Bueno, este, sobre color, inclusive, siendo, siendo ambos fenómenos ondulatorios, plantea la posibilidad como pregunta que no se puede responder sobre la posibilidad de una relación entre color y música. Este, total que, va avanzando muchísimo, muchísimo, posteriormente sobre esta, este planteamiento que es muy interesante, este, dos rusos, el Alexander Kandinsky, un músico, este, creó una, una pieza y dijo que él era sinestésico. La sinestesia es una cosa que no está comprobada científicamente y que cada uno que dice que es sinestésico ve los colores, los sonidos, los ve de diferente color y los colores con diferentes tonalidades sólidos. no es una cosa científica. Posteriormente, este, bueno, esto, también, Kandinsky, Kandinsky, el pintor, dijo que era también sinestésico e hizo pinturas representando que la ópera lo en green, pero no, no, no explicó qué tenía que ver lo en green con su pintura. Sin embargo, sí, en el mercado del arte subió su cotización altísima, ¿no? Este, cuesta millones de dólares un, 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 un Kandinsky en este momento. Actualmente, el año pasado, Google y, este, en colaboración con el Centro George Pompidou de París prometieron que iban a encontrar esta relación e iban a mostrar lo que Kandinsky había, había pintado. Este año sacaron un reportaje ya sobre sus, sus, este, resultados que no aportan absolutamente nada adicional a lo que ya se sabía. Solamente, este, ideas sobre sinestesia. el de la Universidad Autónoma de Puebla en 2012 se presentó una, la primera, la primera investigación científica que demuestra que los, este, las, las armonías, las armonías consonantes, más consonantes corresponden a los colores más pálidos y los más disonantes a los colores más, este, brillos. brillantes y así en forma de una gama y se están haciendo pinturas en colaboración, están colaborando pintores y músicos para hacer los primeros, los primeros ejemplos de esta relación de acuerdo a lo que dejó planteado Isaac Newton. Ya estamos en vivo. Sí, gracias. Entonces, termino en este momento. Entonces, la pregunta es por qué se llama y Dios dijo, Dios dijo Agassi Newton. Cuando murió, después de haber sido un niño taciturno, se volvió el hombre más, más, más popular de Inglaterra y el Alexander Popper, que era un, bueno, tuvo un funeral digno de reyes, lo enterraron en la abadía de Westminster y Popp escribió su epitafio que dice más o menos así, dice, las leyes de la naturaleza y la naturaleza misma y hacían en la noche, en una noche oscura y Dios dijo Agassi Newton y todo fue luz. Muy bien, muchísimas gracias. En otra ocasión, bueno, pueden leer ustedes la ponencia y ahí, como dice el maestro Tolosa, pueden ver todo lo demás y los invito a que vean también el video. Muchísimas gracias. Muchas gracias y continuamos con la siguiente ponencia que es rediseño del proceso de capacitación continua utilizando tecnologías emergentes. Este trabajo lo presentan a Isaac Caballero Escárcega, José Antonio Gagiola Meléndez, Elsa Lorena Padilla Monge e Iván Tapia Moreno. Muchas gracias doctor Tolosa, muy buenos días, tengan todos, compañeros, un gusto saludarles. Bien, mi nombre es Abraham Caballero, es un gusto estar con ustedes y a continuación quiero compartirles un poco de la vivencia que se tuvo en este proyecto donde colaboraron grandes colegas como el maestro José Gagiola, la doctora Elsa Padilla y el maestro Iván Tapia. Específicamente en el proceso de capacitación continua de una organización. Esta organización está enfocada en la empresa o en el ramo de transporte aquí precisamente en el estado de Sonora. Esta empresa es joven, se creó en el año 2007 y en el cual lo presenta el servicio de transporte de material peligroso y también los servicios de importación y exportación entre México y Estados Unidos. específicamente con el proyecto que estuvimos interviniendo en la empresa tenía su enfoque o tuvo su enfoque mejor dicho en cuanto al proceso de capacitación continua ya que el proceso común de capacitación era presencial entonces con la situación de pandemia y con la situación de trabajo de los conductores pues era imposible poder llevar esta capacitación continua como normalmente se hacía. Por ello se recurrió entonces a modificar este proceso enfocándonos al uso de tecnologías emergentes donde los conductores específicamente del área de importación y exportación fueron los principales que estuvieron trabajando en este proyecto. ¿Y cómo se definió entonces este problema? De que el proceso de capacitación continua no se encontraba estandarizado y por ende pues había ciertas situaciones ahí o síntomas que se dieron y que nos dieron a luz que este proyecto pudiera llevarse a cabo ¿no? El primero es que se incrementó el riesgo de accidentes los daños materiales y económicos por accidentes se incrementaron al igual que la pérdida de clientes y aunado a todo esto que los conductores de esta área tan importante de importación y exportación no se capacitaban como lo hacían otras áreas como material peligroso entonces aquí durante el plan anual de capacitación en el año 2021 se tuvo un avance del 78.32% en cuanto a los conductores que se pudieron capacitar pues en este plano de capacitación de la organización para ello se utilizó un procedimiento ¿no? de cicla de mejora continua el ciclo o el círculo de DEMI como muchos lo conocemos donde aquí lo que se pretendió lograr es que a través de estas cuatro etapas poder trabajar con el proceso de capacitación continua y esto se logró a través pues de reuniones por videoconferencia por encuestas empleadas a los conductores y a personal de la organización y a través de informes que ellos mismos nos brindaban y nos colaboraban para ello entonces ya después que se rediseñó todo este proceso pues quiero mostrarles algunos resultados por etapa siguiendo esta metodología en la primera etapa que se planificó lo que aquí resultó fue que se asignó un intergado del proceso de capacitación continua y se diseñaron objetivos de capacitación con criterios e indicadores de desempeño lo cual permitió que a su vez se analizara la tecnología de información a implementar inicialmente la propuesta era utilizar los famosos LMS o Learning Management System donde buscamos aquí al igual que en educación donde buscamos que todos tengan acceso a este conocimiento sin embargo por las condiciones específicas de la organización se decidió trabajar a través de WhatsApp como tecnología emergente y de comunicación con todos los conductores y todos los que iban a estar colaborando en este proyecto y también se utilizó Google Chrome como una herramienta para poder evaluar el desempeño de los conductores a través de sus cursos de capacitación entonces lo que se procedió a hacer es pasar de una capacitación presencial al uso de tecnologías generando contenido generando cursos estos cursos de capacitación virtualizándolos para entonces una vez que ya estuvieran virtualizados pues también se elaboraron instrumentos para poder evaluar pues el contenido de los cursos pero sobre todo que este aprendizaje se consolidara en los conductores entonces en la segunda etapa de esta metodología que seguimos se elaboraron también estos instrumentos de evaluación y aunado a esto se utilizó también la metodología ADI que es utilizada para el diseño instruccional esto con la finalidad de poder generar los cursos de capacitación y en sus cinco fases en esta metodología pues fuimos desde identificar las necesidades de capacitación analizar el contenido de los cursos que se tenían se mejoraron se diseñó el plan instruccional para cada curso se diseñaron instrumentos para cada curso también y posterior a ello en su tercera etapa de esta metodología ADI que es desarrollo procedimos entonces a elaborar videos informativos con la información necesaria vaya de estos cursos se elaboraron estos instrumentos y se alojaron estos instrumentos en una carpeta drive esto es adecuándolo a la situación de la organización para posterior a esto poder implementarlo compartiendo un simple enlace a los conductores para que pudieran tener acceso a esos videos y a esas evaluaciones y por último pues se hizo todo un reporte del avance logrado con este rediseño del proceso por lo cual uno de los resultados fue que uno de los cursos de la implementación de un curso piloto se tuvo resultado que de 33 conductores 28 de ellos en un periodo de 4 semanas de implementación si pudieron realizar el curso y se evaluaron constantemente y se estuvo monitoreando que se estuviera haciendo y contestando estos cursos entonces 28 ampliados de los 33 nos dio un total de 85% de avance de los conductores que fueron evaluados entonces ya después que se implementó estos cursos y que se tuvo un primer reporte lo que si se hizo fue adecuar esta prueba piloto ¿sí? para que posterior a esto esta capacitación continua se diera de esta manera virtual a otros compañeros conductores de ellos mismos y aquí como resultado de esta etapa de actuación lo que hicimos fue adecuar el manejo de la discusión de estos cursos de capacitación ya que en la prueba piloto se tuvieron algunos contratiempos sin embargo adecuando toda esta parte de manejar una buena discusión de los cursos de capacitación dar un tiempo suficiente para que ellos realicen los cursos y realizar un constante monitoreo de los conductores que van realizando los cursos nos van a dar entonces la pauta correcta para poder realizar y llevar a cabalidad pues este proceso de capacitación continua que es muy importante para las organizaciones entonces como beneficios de este proyecto es que los conductores de importación e exportación que anteriormente no estaban siendo capacitados hoy a través de este tipo de rediseño a este proceso se desarrollaron profesionalmente ya se tuvo un mayor alcance de estos conductores en cuanto a la capacitación también esto ayudó el proceso de capacitación continua de la organización mejorando la administración de estos cursos y de la implementación del plan anual y esto también por ende como resultado o consecuencia mejora el desempeño de los conductores ante una situación de riesgo conclusiones entonces generales se documentó el proceso de capacitación continua de la organización se rediseñó el proceso de capacitación a través del ciclo de mejora continua pasando de una capacitación tradicional presencial face to face como decimos a una capacitación totalmente en línea donde simplemente se les da un seguimiento adecuado para que ellos puedan realizar en los tiempos establecidos estos cursos de capacitación y también se implementó la metodología para lo que es el desarrollo virtualización y evaluación de los cursos a distancia esto entonces nos dio un avance del 85% del total de conductores que se capacitaron en la prueba entonces aquí las conclusiones compañeros y gracias por escuchar los resultados de esta investigación y de este proyecto realizado llevo sus órdenes muchas gracias este a mí nada más un comentario porque sacas unas imágenes con un chofer uno de los conductores manejando y el teléfono celular que es algo que no no se debe de hacer y precisamente es el generador de accidentes ¿no? entonces ahí te lo comento porque llama mucho la atención la evaluación al conducir ¿no? entonces este yo creo que hay que tener cuidado en este sentido ¿no? o sea más bien la evaluación o sea yo entendí que lo que ustedes están haciendo es a través del teléfono celular pueden acceder a la serie de documentos etcétera que requieren para y no tienen que estar necesariamente en un espacio cerrado en un aula una cosa así sino en sus tiempos libres en los espacios que tengan los conductores de descanso pues que se pongan ahí a chambear ¿no? Precisamente bueno comentando rápidamente no la intención del proyecto no era hacerlo en los tiempos libres de ellos sino los tiempos donde ellos descansaran o tuvieran un periodo de descanso que pudieran hacer este punto no en el diario o en su calendario del día ¿no? de trabajo sino en un tiempo se les da un tiempo estimado para que lo puedan hacer ¿no? Pero gracias gracias por las aportaciones doctor Solocan Bueno este si quieres dejar de compartir por favor ya el siguiente el siguiente trabajo es impacto de las estrategias didácticas curriculares en el desarrollo de competencias profesionales de la especialidad de agronegocios este trabajo lo presenta Irma Medina Ordóñez Margot Lugo Machado Josefina Lafarga García y Rosa María Macías González Adelante Buenas tardes El micrófono El micrófono Irma tiene cerrado el micrófono Sí Ya lo abrí ¿verdad? Sí Muy bien Es un gusto estar con ustedes presentando esta que me está descargando disculpen Así es Bueno pues vamos a a presentar brevemente las Bien Se realizó una investigación en la facultad de agronomía por una servidora y maestras del área económico administrativo Como ya sabemos la educación superior requiere que se lleve a cabo a través de y transmitir curricularmente planes de estudio metodologías estrategias didácticas que permitan la formación profesional adecuada de los estudiantes de tal manera que logren una inserción adecuada en su campo laboral Por lo tanto esta estrategia curricular está enfocada precisamente a eso se llevó a cabo en la facultad de agronomía con maestros de esta área curricular con el propósito general de que la estrategia logre que los alumnos desarrollen competencias profesionales del área económico administrativo y que sean capaces de hacer propuestas del funcionamiento adecuado de una empresa lograr que ellos resuelvan problemas Algunos de los aspectos importantes que se evaluaron a través de una evaluación formativa fueron muy importantes ya que ellos para su ejercicio profesional se requiere la gestión de la información el uso de la tecnología de la información y la comunicación así como el trabajo en equipo y colaboración esos son algunos de los aspectos evaluados a manera de presentar avances de esto les estamos aquí presentando cuáles fueron en comparación de los alumnos y la estrategia didáctica curricular con los alumnos que llevaron a cabo la estrategia curricular en el aspecto del uso de la tecnología de la información en la comunicación los resultados nos muestran que los alumnos que llevaron a cabo la estrategia demostraron un mayor uso de la tecnología de la información y la comunicación en su formación profesional y en su desempeño académico aquí si observamos pues la contribución que tuvo esa estrategia fue en un 37% más la conclusión a la que se llegó pues que esta estrategia contribuyó favorablemente en los otros dos aspectos que fueron la gestión de la información y lo que es el trabajo en equipo y colaboración el avance o la contribución que hubo fue algo similar en cuanto al porcentaje que demostraron pues este tenemos aquí unas evidencias donde los alumnos se vieron inmersos en eso precisamente en trabajar en trabajar en equipo en lograr que ellos interrelacionen de una manera adecuada los contenidos temáticos de las diferentes materias que ellos llevaron y de tal manera que hicieron una propuesta empresarial del funcionamiento de una empresa agropecuaria aquí les presentamos algunas fotografías de los de los trabajos que los alumnos presentaron les queremos compartir la maestra Margot y yo unas pues digamos vivencias que tuvimos gracias a esta estrategia hay dos casos que nos gustaría comentarles yo les voy a comentar el primero la maestra Margot les comentará el siguiente uno de los alumnos el proyecto empresarial que él presentó fue de la producción vitivinícola y él este alumno está su equipo trabajó en esa en esa investigación y él está desempeñando sus prácticas profesionales en Estados Unidos entonces esa es una es un avance que logramos gracias a esta estrategia ya que ellos tuvieron que haber investigado de diferentes fuentes de información tuvieron que haber investigado en en empresas que existen tanto aquí en nuestra área como en otros estados incluso pues les digo este alumno se fue a hacer sus prácticas profesionales de Estados Unidos entonces pues es muy gratificante para nosotros como docentes el que ellos adquieran esas habilidades esas destrezas esas competencias que les permitan desempeñarse profesionalmente doy la voz a la maestra Margot para que comparta con ustedes esa otra ese otro ejemplo de los logros obtenidos gracias a esta estrategia aplicada muchas gracias doctora Irma precisamente en las imágenes vemos el caso de la mermelada artesanal de sandía este es un ejemplo de un proyecto empresarial de mermelada hecha de cáscara de sandía que tiene pues que todavía tiene importante propiedad nutricional con ello se cumple con un proyecto innovador y sustentable es decir un negocio un modelo de negocio que además de rentabilidad financiera genera impacto social y son prácticas medioambientales que contribuyen a disminuir el cambio climático impactando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU en el ODS 12 primeramente porque ODS 12 es producción y consumo responsable disminuyendo el desperdicio y en el ODS 8 trabajo decente crecimiento económico con una nueva idea de negocio y finalmente en el ODS 13 acción por el clima esta es una pequeña muestra de que esta estrategia funciona muchas gracias quedamos a sus órdenes y pues ya lo que resta pues alguna observación algún comentario que tengan para nosotros pues estamos aquí a la orden ok muchas gracias ahorita al final vendrán las preguntas en cada una de las de acuerdo bueno pues muchas gracias por su atención gracias a ustedes este continuamos con ya el último la última presentación que es el conectivismo en las organizaciones del conocimiento este trabajo es presentado por Juan Gabriel Sánchez Romero Enrique Ruiz Velasco Sánchez y Josefina Bárcenas López Bueno muchas gracias este pues ya nos nos presentamos al inicio este y bueno voy a a compartir mi presentación listo estoy esperando que se vea en el canal perfecto bueno este mi propuesta de este trabajo para su mes es el conectivismo unas organizaciones del conocimiento específicamente más en las micros y pequeñas empresas en México hacerlo más acotado porque no había puesto ese esa acotación que fuera para para México bueno perfecto el planteamiento del problema por ejemplo en los estudios de censos económicos 2019 del INEGI nos presentaron que en ese año existían 4.9 millones de empresas de negocios en total de las cuales el 99.8% corresponden a micros y pequeñas empresas es decir 4.89 millones de empresas contra 10.000 empresas que son los grandes corporativos de México que corresponden a 10.000 empresas entonces vemos que la mayor cantidad de trabajo que se que se ofrece en México es a través de estas micros y pequeñas empresas ¿cómo podemos diferenciar entre lo que es una micro y pequeña empresa? de acuerdo al sector por ejemplo manufacturado comercio y servicios tenemos que de 1 a 10 empleados en tanto manufacturado comercio y servicio son micro empresas para las pequeñas y medias empresas deben de ser van de los 11 empleados a los 250 empleados en manufactura de 11 a 100 en el sector comercio y de 11 a 100 también en el sector servicios aquí yo les estoy presentando un digamos un 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 obviamente nada más lo estoy acotando a lo que son fortalecibilidades para hablar de de lo que es la parte interna de una organización o de una empresa no hablo tanto de las de las de las oportunidades amenazas porque ya son de carácter externo entonces qué pasa con las organizaciones que están en proceso de incubación o crecimiento inicial que me da mucho gusto que se hayan presentado trabajos de este tipo por lo regular veo que son muy muy lentos a la parte académica y bueno es este tomarlo nosotros como desde el punto de vista este de empresa de empresa privada tomar todo eso que se está desarrollando desde el interior de la academia y poderlo trasladar a la parte productiva de empresa de gobierno o privada entonces bueno retomando lo que son las organizaciones este que están en incubación al crecimiento inicial qué fortalezas podemos este tener bueno el primero es el el saber hacer el know-how ¿no? qué es lo que saben hacer las empresas en el caso de la ponencia anterior veíamos que era una una empresa de transportes y logística que es su que saben hacerlo ¿no? tienen tienen clientes este entregan servicios tienen tienen transporte solo pueden los pueden rentar y bueno ese es el conocimiento que tiene ¿no? ¿qué fortalezas tiene? bueno pues una rápida reacción si algún cliente tiene alguna queja no se entregó bueno pues rápidamente el el responsable busca cómo solucionar el problema y lo y lo y lo soluciona lo más rápido a diferencia de un de una gran empresa que tiene que pasar por medios este administrativos para poder dar esta solución y son más lentos en las partes de las debilidades bueno su el dinero con el que cuentan es es mínimo no no tienen procesos este operativos administrativos todo es a través de de ese conocimiento explícito que explícito que tienen la empresa y así es como como van operando ¿no? y bueno no tienen un plan estratégico el plan estratégico es que quien soy como que bueno que soy como empresa que era como empresa que soy como empresa y que quiero hacer como empresa o sea no hacen esa planeación hacia hacia el futuro ahora ¿qué pasa con las organizaciones en crecimiento que puede ser un crecimiento sostenido o hay un boom hay un crecimiento abrupto por ejemplo alguna empresa regresando a esta de transportes gana un contrato con con el gobierno y entonces le van a dar miles miles de de servicios por ejemplo para el tren maya ¿no? a lo mejor de 200 este transportes que si al mes ahora va a ser 2000 entonces hay un crecimiento abrupto ¿no? entonces ¿qué fortalezas tiene? va a tener mayores utilidades el crecimiento en ventas va a ser exponencial la operación va a crecer y va a necesitar de personal de recursos humanos personal de TI de todo tipo ¿no? administrativo contable etcétera ¿no? empiezan a tener creación de documentación pongo de nuevo el ejemplo del transportista donde empiezan a tener ahí una necesidad de cómo de cómo empezar a generar esos procesos nuevos en este caso de capacitación ¿no? y se viene la contratación de personal porque bueno esas a lo mejor 50 personas que daban esos 2000 servicios al mes pues ahora se van a necesitar el doble el triple para llevar esos este 2000 servicios para el Tren Mai bueno ¿qué habilidades tenemos? bueno ahí la mayoría no cuenta con ese plan estratégico no se sientan a ver este qué vamos a hacer para poder lograr esos 2000 servicios este en este año en el siguiente año es lo que lo que no lo tienen algunas y los empiezan a hacer pero es un proceso incipiente empiezan a invertir en recursos bueno ya mi oficina no no es suficientemente grande para nada más a los otros 50 o 100 transportistas y no tengo que contratar más personal administrativo contable de sistemas de recursos humanos entonces tengo que empiezan a buscar otras oficinas y no no viene dentro de ese plan y bueno ya se viene aquí la parte de que al contratar ese personal ese ese know-how que como empresa pequeña está en un grupo muy reducido en una persona en el dueño de la empresa que por lo regular las las micros y las las pequeñas empresas están constituidas por familias o por individuos entonces lo tienen bien controlados cuando son pequeños pero cuando cuando crecen entonces ese know-how no lo pueden no lo pueden no lo pueden transferir porque están ocupados en otras cosas entonces aquí este esta transferencia no se da y entonces hace que la curva de aprendizaje para el personal que ingresa a la empresa pues sea muy tardado y que haya muchos errores por ejemplo lo que en mi trabajo que estoy presentando bueno pues a través de la de la academia de los de todo lo que son la formación de competencias en niveles básicos más superiores de la parte educativa son muy importantes son muy importantes para muchos de ellos van a quedar en la misma academia o van a irse hacia la parte de la investigación que también no quiero dejar este fuera que la academia o el gobierno pues también son organizaciones y también tienen sus propias necesidades y tienen sus presupuestos asignados y que pues también están limitados como en una empresa en la parte de la organización ya sea la empresa ¿cómo haríamos esa gestión del conocimiento a través del conectivismo? bueno pues hay que generar una planeación estratégica hay que investigar que es una planeación estratégica cómo se puede lograr cómo se puede llevar a cabo muchos recursos que podemos investigar a través de la red y que nos sirva para lo que sabemos hacer para nuestro know-how no voy a estar investigando si soy transportista cómo hace un por ejemplo alguien que que quiere hacer una incubadora por ejemplo como decía la doctora para hacer un un dulce de la cáscara de sandía son diferentes tienen que buscar qué se necesita para esa planeación estratégica para lo que yo voy a hacer para lo que yo conozco importante la división del trabajo como bien lo lo comenta Peter Drucker es importante somos trabajadores del conocimiento y también como lo más general la división del trabajo como lo comentaba Adam Smith deben ser especializadas pero deben de estar en un engranaje de ese know-how para que ese conocimiento especializado pueda funcionar en ese engranaje de la empresa ¿no? ¿qué necesitamos también en la elaboración de contenidos? se hicieron un apps para para los conductores pero igual se podría tener a lo mejor investigar qué qué costo tiene por ejemplo un simulador para manejo de trailers por ejemplo si si el a lo mejor es muy muy caro bueno pues entonces tratar de generar este al interior videos o buscar videos de conducciones de trailers dentro de la red en blogs o sea eso es lo que nos va a generar el conectivismo ¿no? la entidad de las relaciones personales contra el exterior pero que nos que nos den un una una interfaz de lo que yo necesito o sea que es lo que yo necesito ¿sí? ya por último este y los recursos de la gestión de las transferencias de conocimientos ¿no? ¿qué podemos usar? por ejemplo algún repositorio como como este módulo o sea ahí podemos generar este subir contenidos generar evaluaciones entonces bueno esto sería la presentación de mi trabajo y bueno ya hay la interfaz ¿no? que puede ser a través de de áreas de recursos humanos de programas educativos y de esfuerzos colectivos de de profesores como como en este caso ustedes perfecto pues muchas muchas gracias ok pues muchas gracias por la presentación y entramos ya nomás nos quedan unos eh 16 15 15 minutos comentarios o preguntas hacia alguno de los de las ponencias alguien que quiera comentar preguntar no les dé pena Jorge adelante hola ¿qué tal? doctor cristian más que nada me da mucha atención las investigaciones las primeras que están relacionadas con la cuestión de la pandemia y me parece creo que en este regreso de a la nueva normalidad si quisiera decir así pareciera que quisiéramos regresar nuevamente a a lo que dejamos en el 2019 y volver a partir muchos lamentablemente 8200 es ese punto ahora aquí hay un punto y un punto una vez muy importante a todos nos ha pasado que cuando revisamos el regreso a través de varios este alumnos en licenciatura este en las en los posgrados o en las prepas en las secundarias primarias pues si hay hubo esas observaciones que igual lo comentaban en un principio hay un punto muy importante que me parece que es la generación que estaba en ese proceso de la lectoescritura o sea los que estaban en los finales del kinder los últimos dos años de kinder y los primer años de este de la primaria esa generación me parece que creo que de todas las generaciones que comenté hace el momento es la más afectada porque hay que recordar que es un proceso de experiencias sociales físicas que los alumnos de esos tipos de niños no tuvieron esas experiencias las tuvieron directamente con la tecnología y eso si la tenían presente estaban más en núcleos y si nada más era un hijo pues nada más escuchaba ya hace un momento pues este tenían luego experiencias como comportamientos ya de adultos esas cuestiones sociales porque estaban alrededor de su papá y su mamá y faltaba esa experiencia social de los niños yo creo que pareciera y no pareciera que nos afecta ahorita a corto plazo tener ese tipo de generación porque pues la vemos muy lejana donde estamos en universidades en prepas secundarias pero es una situación que tenemos que seguir ya pensarla desde ahorita para la afectación en cuestión de lo que es a mediano y largo plazo me parece yo tengo un hijo que le tocó en esa experiencia por solo hablarlo desde mi experiencia en la cual la cuestión social sí o sea tuvo un avance en la cuestión tecnológica pero esa cuestión social y la lectura y muchos elementos que ahorita no estamos tocando pero sí lo vemos reflejado en las investigaciones de nuestros compañeros pero ¿qué va a pasar cuando esos chicos pasen a secundaria a la prepa? ¿ya se está planteando esos elementos? ¿en base a esas investigaciones ya hay un planteamiento a mediano y a largo plazo con esa generación que es la más compleja? yo sé que todos los demás tienen su nivel de comunidad pero los demás si hay alguien que está tomando un coheto de esos puntos que estoy comentando vamos a ver mis observaciones ok muchas gracias ¿alguien que quiera complementar? sí bueno quisiera comentar que respecto a lo que se acaba de mencionar pues sí efectivamente hubo un gran impacto en los niños yo trabajo a nivel primaria entonces las maestras me comentaban yo no estoy como docente titular pero me comentaban la verdad es que los niños no saben coordinar no pueden coordinar movimientos no pueden bailar se nota que se notó que cuando ingresamos nuevamente a las aulas los niños ya no nos abrazaban no nos querían saludar de hecho entre ellos no había interacción ¿no? hasta hace poco empecé a notar que nuevamente los niños se acercan ¿no? igual en los procesos de lectura y escritura como bien se mencionaba que pues fue una generación muy afectada en ese sentido las maestras de esos niños que los mismos niños que entrevisté uno de los niños que entrevisté apenas está consolidando la lectura en tercer grado en escuela pública entonces obviamente en las escuelas privadas pues hay un poco más de apoyo ¿no? este pero en las escuelas públicas con 20 40 niños pues es muy complicado ¿no? entonces este pues ahí entra yo creo que la parte de del quehacer pedagógico ¿no? ¿qué vamos a hacer nosotros para desarrollar propuestas porque los chicos definitivamente están perdidos en muchas áreas también algo que noté mucho es que hay mucha indiferencia de los niños y de los padres no quieren trabajar no quieren este pues no ya no quieren este a veces pues ni siquiera cooperar con el docente ¿no? entonces pues ahí hay una tarea muy grande Georgina Sí nosotros en la facultad de medicina pues estamos siempre comentando que tenemos alumnos que pasaron de la pasaron de la secundaria de la de la secundaria a la universidad porque los años de de la pandemia cubrieron los ciclos de la prepa y además hemos estado con situaciones irregulares porque tenemos un paro de alumnos entonces estamos esperando que tengamos serios problemas de de no aprobación en las materias yo imparto anatomía no nada más en anatomía sino en las materias del primer del primer año porque como todos sabemos el paso de la preparatoria a la universidad no siempre se libra bien porque las demandas sobre el desarrollo cognitivo que no es no es arropado durante la formación de los alumnos tienen que tienen que desarrollar habilidades de manera muy rápida y abrupta porque no las tienen todavía desarrolladas entonces estamos vigilantes a ver hasta dónde son sólo problemas de relación social o hasta dónde son problemas también de de huecos en en ciertos momentos de desarrollo pero sí sí nos preocupa mucho pero pues tenemos que esperar a que a que el ciclo nos diga que nos diga con números qué pasó con ellos pero sí yo sigo insistiendo en que todos nos afectamos todos estamos afectados sí yo entiendo que el proceso de lectura y de escritura es uno de los eventos más trascendentes en la vida de un ser humano incluso cuando aprendes una lengua yo por fin terminé al menos la gramática del alemán y revisando en internet un periodiquito suizo que no hablan exactamente el alemán alemán de una región pequeña escrito en el alemán claro con palabras sencillas bueno viví una experiencia increíble el darme cuenta que podía leer el alemán entonces es una experiencia extraordinaria que que tuve esta oportunidad de revivir porque no me acuerdo cuando yo fui niña cómo sentí cuando ya pude pasar de mi mamá me mima entonces sí es un momento trascendente en la vida de una persona cuando aprende a leer y escribir pero toda la formación todo el proceso de la construcción cognitiva del sujeto todo es trascendente y seguramente vamos a anotar situaciones que tendremos que apoyar para que el daño si no se ha recercido cuando menos disminuya gracias ok este nada más Jorge un comentario este yo creo que la pandemia nos dejó a todo mundo vamos con una serie de huecos yo lo veo por ejemplo en mi caso yo estoy en el área de la salud yo considero que se perdieron cuatro generaciones o sea las dos que les tocó que ya estaban en curso o sea dos años que ya salieron y no tuvieron ningún tipo de actividad práctica y dos que entraron con la pandemia que no pueden hacer práctica porque no tienen las habilidades esto en el área de la salud es catastrófico catastrófico y lo mismo yo se lo digo por la experiencia en esa área pero creo que en todo el resto de las áreas es lo mismo la parte la parte práctica la parte de trabajo en campo etcétera lo que mencionaba la lectoescritura etcétera o sea hay niños que no saben ni sumar ni restar y ya están en tercero entonces es consideramos que el mundo en general fueron dos años que desgraciadamente a esta gente que le tocó el proceso formativo van a va a tener una carencia enorme o sea a lo mejor nosotros ya la libramos si nos tocó la parte de enseñar etcétera pero la parte formativa ya la teníamos ¿no? entonces ¿con qué se van a enfrentar estos muchachos el día de mañana? yo me voy al caso de las universidades hay dos generaciones que egresaron y ¿cuál es su perspectiva de trabajo? ¿quién sabe? ¿no? entonces yo creo que es así adelante Jorge y ya para terminar ya nomás quedan ocho minutos sí leía yo un artículo en donde a nivel mundial se está viendo esa situación y de 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 sesión o de fracaso escolar de no cubrir los estándares de evaluación pero bueno este hay dos posiciones una la distópica y otra la utópica la distópica es decir todo está echado a perder fracasado no hay solución y la utópica bueno podemos emprender ahora un camino por otras vías alternativas si bien es cierto que este la alfabetización en la lectoescritura en las STEM en las ciencias en general en la digitalidad todo eso como que sufrió un rezago sin embargo lo que nos compete a nosotros como docentes o como es plantear nuevos programas de estudio o sea el cuida y es la motivación con motivación vamos a salir y otro lado desde este Pierre Bourdieu que hablaba de los contenidos mínimos o sea ya no hay que pedirles que se cansen en hacer hoyos y taparlos o sea identificar lo medular de cada una de las disciplinas y por ahí este desarrollar actividades didácticas que promuevan el pensamiento matemático el pensamiento no el atiborrar contenidos sin sentido simplemente en la memoria porque se olvidan de un día para otro sino el el entender nosotros es una empresa enorme pero es un cambio de mentalidad o sea dicen están reprobando en matemáticas pues de qué matemáticas estamos hablando de las de Newton para atrás o de las de Einstein para acá de qué tipo de ciencias estamos hablando ahora con la simulación no necesitas ir tú a un hospital a aprender que una operación se realiza de tal o cual forma ahora está la oralidad hay que recuperar la oralidad en historia en ciencias yo nunca había leído muchos clásicos y ahora con los esos y libros audibles pues me los estoy echando en un tris ¿verdad? porque el oral es cien veces más rápido que lo escrito bueno hasta en mi comentario adelante Irma sí coincido con con lo que estamos aquí comentando y y de ahí la importancia ¿verdad? de este de este simposio como el compartir las vivencias de cada docente pues de alguna manera obviamente que nos va a aportar ¿para qué? para nosotros implementar como bien lo mencionaron programas estrategias actividades académicas que nos ayuden a minimizar esta situación que estamos viviendo todos porque es así nos mencionaba en el doctor José en el área de la salud ahí es catastrófico en el caso de nosotros en la facultad de agronomía pues no hubo las prácticas de laboratorio con esos alumnos que pasaron esas esos esos dos años de la pandemia las prácticas de campo algunas se pudieron hacer otras no entonces sí lo que nos queda pues ser muy propositivos ¿verdad? y tratar de minimizar esta esta carencia y pues aportar y y mejorar desde nuestra desde nuestra postura pues lograr hacer lo mejor posible muchas gracias por su atención Claudia adelante ya no Claudia Abraham entonces muchas gracias nada más para hacer adelante Marcia Claudia perdón es que abrí el que el que está para la pantalla perdón este sí pues yo coincido nosotros pues bueno nuestro trabajo el de la mejora de ir una servidora precisamente como ya les mencionábamos nos interesaba ver esa parte que estaba ocurriendo con los chicos porque en el sistema híbrido como ya les comentaba era una semana la mitad del grupo y la otra semana la otra mitad del grupo y de todos modos teníamos que avanzar mediante el sistema a la par el sistema este sincrónico ¿no? estábamos presencial con la mitad pero la otra parte nos estaba viendo a través de la de videoconferencia entonces era complejo y luego en clase de matemáticas cálculo por ejemplo en mi caso pues sí los chicos que estaban de manera sincrónica les costaba mucho trabajo cerrar bien los conceptos a diferencia de los que estaban en presencial y aún ahora ahora que ya estamos completamente en presencial les comento esta experiencia me tocó llevar a los chicos a un auditorio para darles clase porque se generó una situación que no podíamos estar en el salón ¿no? entonces tuvimos que repetir la experiencia por segunda vez varios chicos al final de la segunda clase que nos tocó tomar en un auditorio donde solo era a través de diapositivas y no teníamos el pizarrón que lo presencial yo lo estamos trabajando por acá en sistemas computacionales en la escuelita técnico desde abril varios chicos se quejaban de que no habían comprendido bien el tema porque no era lo mismo estar frente al pizarrón que yo les estuviera proyectando diapositivas y sobre las diapositivas explicarles el desarrollo ¿no? sí sí hay una diferencia abismal yo creo que los chicos que están en presencial pues por algo se inscriben en presencial ¿no? y esto de la pandemia lo llevó a frustrarse de alguna manera a sufrir esta parte que precisamente ellos no querían vivir ¿no? sí creo que 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 sí hay daños muy fuertes en la formación de algunos chicos pues esperemos que a través de como ya mencionaba la profesora Irma a través de todas las herramientas que podemos en la disposición de los profesores también porque nosotros antes de este trabajo durante la pandemia realizamos otra investigación sobre los profesores cómo se sentían que este pues que que ellos observaban que les había dado el estar durante la pandemia qué nuevas herramientas habían tenido que aprender dentro de su casa si también las habían utilizado para ayudarles a su salud a sus hijos perdón y varios contestaban que era al contrario que sus hijos les habían enseñado a ellos algunas herramientas para que pudieran dar clase entonces sí es ese compartir más que nada para poder ir superando todos estos estragos ¿no? Ok Bueno un poquito más rápido porque ya estamos en tiempo este Abraham y luego quisiera uno les podríamos dejar nosotros en el chat un un enlace para un cuestionario de una investigación que estamos haciendo precisamente sobre esto pero ahora enfocándolo a qué es lo que nos quedó sobre la pandemia como docentes y qué fue lo que perdimos si nos hiciera un favor de un lado ok muy bien gracias doctor José Tolosa muchas gracias por la oportunidad nada más hacer una precisión respecto a a lo que comentan ¿no? de cómo la pandemia ha afectado a cuatro generaciones pero también dentro de las organizaciones cómo poder trabajar desde nuestra nuestra trinchera como decimos o utilizando diferentes estrategias para igual y diferentes estrategias o tecnologías que estén emergiendo constantemente precisamente para ayudar a la formación de las personas que actualmente se encuentran en las organizaciones que también eso nos impacta a nosotros también vivimos y sufrimos lo que fue la pandemia y cómo es interesante todo este conglomerado de conocimientos que aquí están abordando con esta cuestión de cómo podemos formar no solamente a nivel básico pero también ya una formación profesional una formación laboral también impactaría tanto de forma muy positiva la organización como la forma o la parte personal ¿no? de cada individuo nada más quería hacer esa aportación muchas gracias y es un placer estar con ustedes gracias este César también levantaste el micrófono no se deja el micrófono está cerrado sigue cerrado ya estamos ok perdón este rápidamente rapidito ¿no? por una más sí sí cómo no pero es una cosa muy importante yo he detectado una cosa que una confusión muy fuerte que existe no solamente entre los alumnos sino entre los maestros una confusión que consiste en lo siguiente confundir las herramientas para administrar la para controlar y medir los procesos de enseñanza como son este proceso esta plataforma que estamos utilizando los otros en este momento estamos hablando de las TIC y las plataformas y otras que hemos dejado atrás que son las herramientas para apoyar el aprendizaje o sea la didáctica la teoría de aprendizaje los modelos de simulación que mencionó el maestro Landa Verde esto es mucho muy importante o sea hago una comparación con dos sistemas de transmisión un sistema de cable y un sistema de fibra óptica si este cable cambiamos de cable a fibra óptica ok es mucho mejor recibir un mejor señal etcétera etcétera ahora ¿qué programas estamos transmitiendo? si estamos transmitiendo los mismos programas los mismos programas de mala calidad que transmitíamos por cable de nada nos sirve la fibra óptica entonces son dos cosas diferentes el contenido de lo que estamos hablando y ahí tenemos que volver otra vez al aspecto didáctico al modelo educativo a la este ¿cómo se llama? Tiajet a Brunner a Vygotsky etcétera etcétera a utilizarlos y a utilizar las técnicas de simulación que son sumamente pero sumamente importantes lamentablemente ya no me dio tiempo de mostrarles a ustedes una simulación sobre la derivada con lo cual los alumnos aprenden rapidísimo rapidísimo y en una sesión de una hora podemos hacer lo que podríamos hacer con pizarrón y plumón en 10 sesiones ¿no? o más este es lo que yo quería decir separar separar lo que son las todas las plataformas todo lo que es TIC de lo que es técnicas de conocimiento ¿sí? por favor gracias bueno pues muchísimas gracias este pues sí quedamos ahí con un una inquietud de cómo reponer este estos esos tiempos de formación perdidos en estos dos años las estrategias desgraciadamente y creo que todo mundo lo vivimos los esfuerzos que nosotros hacemos es es particular no es institucional o sea regularmente estamos metidos nosotros de una manera particular la institución a veces nos dice ah pues síganle ¿no? oigan necesito recursos no pues yo no tengo no hay consiganlos entonces la responsabilidad aquí es que la institución asuma el la condición y y te invite a generar estrategias porque si tú de manera particular lo estás haciendo no trasciende 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 en tu espacio pero no de manera institucional y no se corrige el problema entonces yo creo que esa es la parte medular de todo esto ¿no? ¿qué tanto la autoridad está preocupada en resolver este esto esta problemática? o sea hay algo muy importante aquí lo que cuenta es mucho los aspectos cuantitativos y no los aspectos cualitativos ¿cuántos entran? ¿cuántos salen? ¿cuál es la eficiencia terminal? etcétera etcétera y los programas bien gracias el el alumno el nivel del alumno qué bueno que aprobó qué bueno no aprobó pues hay que ver qué hace esa es la parte la parte que creo que todos hemos vivido ¿no? y lo seguimos viviendo y y hasta que la autoridad asuma su responsabilidad a lo mejor esto puede ser una cosa más institucional ¿no? entonces este pues eso es lo que lo que a mí me ha dejado todas estas experiencias y creo que a todos ustedes les agradezco muchísimo en nombre de SOMESE su participación creo que es muy enriquecedor este tipo de 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 estrategia el conversatorio más que la exposición porque nos nos permite hablar nuestras experiencias y bueno el documento ahí lo tiene va a salir un libro con las con los documentos en extenso y ahí está también en la parte de de los videos entonces yo creo que este esta forma esta nueva forma que ya lleva tres tres años creo que enriquece nos enriquece a todos y aprendemos cada día más ¿no? entonces muchas gracias a nombre de SOMESE y pues estaremos pendientes para el próximo año así es muchas gracias fue un gusto compartir pasen buenas tardes gracias ya terminó ya terminó ¿no?